Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a Didi para los amigos Hoy os traigo un vídeo hoy os traigo una serie de consejos que yo siempre llevo a cabo en mi vida y son consejos para aprender inglés esto no quiere decir que haciendo esto vayáis a ser bilingües que quiero que quede claro pero sí que es verdad que son cosas que yo intento hacer todos los días aquí en Estados Unidos porque también quiero dejar claro que aunque yo iba aquí no es tan fácil aprender el idioma o sea vivir aquí, vivir en Estados Unidos no quiere decir que de la noche a la mañana te levantes hablando inglés con todo el mundo, no pero puede que yo tenga más facilidad de aprender el idioma ya que bueno pues todo lo tengo que hacer en inglés y vivo con una familia con la que hablo en inglés y bueno como que estoy más familiarizada con el idioma pero yo llevo 3 meses, voy a hacer 4 meses aquí y para nada soy bilingüe pero lo peor de todo es que yo lo pensaba o sea yo cuando vivía en España decía bueno a los 4 o 5 meses yo ya tengo que ser medio pues eso medio bilingüe ya dar conferencias y todo en inglés para nada llega un momento en el que te estancas o por lo menos eso me ha pasado a mí me he estancado y no voy ni para atrás ni para adelante hay días que voy para atrás sí que es verdad que a veces digo como se decían cosas que a lo mejor pues palabras cosas cotidianas que no te vienen a la cabeza y eso por qué es? porque hablo español entonces bueno no voy a adelantar nada os voy a dar una serie de tips que podéis hacer tanto si vivís en el extranjero como si no y creo que os pueden ayudar un poquito a familiarizaros con el idioma y bueno como a tenerlo un poquito más presente en nuestra mente así que si te interesa vamos a empezar dentro vídeo vale el primer tip que es el 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 yo creo que el primer tip que todo el mundo utiliza ya vivas o no en el extranjero es ver películas en inglés vale cuál es el problema de ver películas en inglés que no vale ponerse subtítulos en español vamos a ver aunque tú oigas música en inglés o aunque tú oigas a un tío hablando en inglés si no entiendes lo que dice no vale o sea quiero que eso lo tengáis claro que tu mente sí está oyendo otro idioma pero no te creas que es que a la mañana siguiente vas a hablar inglés no la clave obviamente está en ponerse subtítulos en inglés vale qué ocurre cuando vemos películas en inglés con subtítulos en inglés lo que ocurre es que tú estás viendo la película el contexto de la película de algún de alguna forma te ayuda pero si no entiendes si no entiendes algo de lo que está diciendo el personaje puedes leer los subtítulos pero los subtítulos están en inglés entonces creo que es perfecto para las contracciones que se hacen en inglés creo que se dice contracciones lo he inventado bueno da igual creo que es perfecto para entender mucho mejor una película en inglés aunque eso sí no os pongáis a ver una película súper filosófica o súper entramada porque creo que es bastante difícil para el principio lo mejor para aprender inglés son los dibujos animados eso yo creo que lo sabe todo el mundo si no lo sabías pues ya lo sabes ponte Dora la exploradora ponte yo que sé es que no entiendo mucho de dibujos pero ponte Disney Channel ponte Disney Channel con subtítulos y verás qué maravilla porque el lenguaje que utilizan no es tan fuerte como por ejemplo Juego de Tronos yo he intentado ver Juego de Tronos sin subtítulos y no he podido y es que lo he intentado ver con subtítulos y tampoco así que vamos a empezar la casa por los cimientos vamos a ponernos primeros subtítulos en inglés y para todo lo que no entendáis lo leéis que siempre es mucho más fácil entender algo cuando lo leemos mi segundo consejo es escribirlo todo en inglés cuando tengáis que hacer una receta cuando tengáis que hacer la lista de la compra cuando tengáis que apuntaros a algo tipo mañana tengo médico mañana dentista mañana tengo que estar en tal sitio o que no se me olvide tal intentar hacerlo en inglés evidentemente si necesitáis usar el traductor usáis es que no hay nada de malo no hay gente que no no el traductor no que es como engañarme no no es engañarte es ayudarte todos necesitamos ayuda con una lengua que no es la nuestra que no es nuestra lengua materna a veces por ir de listos y por no acudir al traductor pues podemos meter la pata eso sí no no uséis el traductor para párrafos de 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 cuatro hojas porque el traductor lo traduce tal cual o sea no se complica mucho la vida el traductor la verdad el siguiente tip y que a mí inconscientemente me ha ido pasando es intentar pensar en inglés a ver es un poco difícil vale de explicar esto pero cuando vayas a yo por ejemplo hablo sola no sé si a todo el mundo le pasa a lo mejor no le pasa a nadie pero yo hablo sola entonces yo estoy a lo mejor en mi habitación y digo Ay Diana esto deberías recogerlo no sé lo primero que se me ha venido a la cabeza pues lo digo en inglés o sea lo pienso en mi cabeza pero intento pensarlo en inglés sé que es difícil y a veces yo lo hago inconscientemente porque ya como que estoy un poco más familiarizada pero no sé intentar ponerlo a prueba a ver qué pasa otro tip súper importante que me lo han recomendado un montón de profesores es leer periódicos leerte aunque sea un trocito de la portada de un periódico ayuda muchísimo de verdad aparte de que leer libros te ayuda muchísimo pero no es todo o sea yo por ejemplo gramática la tengo muy bien o creo que la tengo muy bien pero lo que es el listening y el speaking pues es otro mundo diferente mucho más en América yo creo que sabéis que el inglés británico es mucho más claro por lo menos a mí me lo parece es mucho más no sé como que las palabras están más limpias aquí es como un poco burruño todo y aparte de aprender a hablar en inglés tienes que aprender un poco la jerga americana entonces todos los días coge el periódico que aquí en la puerta de casa te encuentras cuatro periódicos y además los puedes coger gratis en la calle los típicos cuadraditos esos que hay en la calle te lo coges y te lo coges si me escuchasen mis amigas de México me matarían coges el periódico y lo lees lees un poquito aunque sea un poquito que tu mente se vaya también familiarizando y ver las noticias en inglés también ayuda mucho porque son cortitas son a lo mejor diez minutos y no te colapsas con tanta a lo mejor tanta información en inglés otra cosa muy importante y sobre todo si vives aquí es cuando vayas a hacer la compra aparte de llevarte tu lista en inglés que ya lo hemos dicho antes es mirar producto por producto y hacerte un poco más a la idea de cómo se llama cada producto en el supermercado creo que tienes un montón de posibilidades de aprender vocabulario en inglés de comida de limpieza de mil cosas y casi se me olvida lo más importante queridos amigos youtube es la mejor herramienta para aprender inglés ya vivas aquí o en singapur es maravilloso o sea yo bueno es que ya sabéis que en youtube puedes encontrar cualquier cosa pero yo muchas noches me pongo a buscar en internet me pongo a buscar en youtube y puedes encontrar lo que quieras hay unas como comedias que duran poquito con subtítulos en inglés y son muy fáciles de entender porque están hechas para eso hablan despacio y es un vocabulario bastante común además es como un episodio entero en el que bueno pues hablan todo el rato de un tema del mismo tema entonces el vocabulario pues es similar y es más fácil de entender os pondré el link de estas series que además yo las estudiaba también cuando estaba en el Brandon College nuestros profesores nos las ponían y de verdad que es que ayudan muchísimo son un poco ridículas y los personajes a mi en concreto me caen mal no sé por qué pero me caen mal cuando ponen sus caras y sus me caen mal pero vienen muy bien muy bien muy bien muy bien de youtube también podéis ver videoclips con sus subtítulos o sea vienen genial porque aparte de que sin darte cuenta te estás aprendiendo un poco la canción y estás entendiendo un poco más el sentido los subtítulos te van a ayudar mucho a aprenderte esa canción y y si y las canciones duran muy poquito son 3 minutos 4 minutos y si seguís la canción con la letra eso es muy muy positivo mente muchas canciones o si son rap y son hip hop y tal a ver quién pilla la letra yo no vamos y lo último que tengo que decir de youtube es que podéis encontrar lo que queráis verbos irregulares típicas frases en inglés típicos verbos más utilizados vocabulario de comida vocabulario de lo que queráis y además hay muchos vídeos evidentemente pero hay canales específicos para que aprendas inglés y sobre todo hay canales que son un poco raros yo me lo puse un día pero dije esto no vale para nada es como hipnosis para mientras estás durmiendo poder escuchar algo en inglés bueno son como clases en inglés y como que se te meten en tu cabeza y al día siguiente pam hablas inglés no creo que no vale pero todo lo que sea en inglés va a ser positivo para ti bueno espero que os haya servido de mucho este vídeo de mis tips mis consejos lo que yo realmente hago día a día para aprender un poquito más o para familiarizarme un poquito más con el idioma quiero deciros que si estáis en un país que no es el vuestro y el primer mes sentís como que habéis aprendido mucho inglés estáis súper motivados y al tercero decís es que ya no aprendo más o sea es como que estás estancado no te preocupes es normal llegará un mes en el que sin darte cuenta dejes de pensar en si estás traduciendo o no y realmente las palabras salgan solas un consejo que os doy es que no habléis en vuestra lengua materna ya sé que es muy duro a mí me regañan muchísimo porque el simple hecho de ver tus series favoritas o tus programas en español o la radio o hablar con tus familiares es contraproducente y ya sé que muchos me vais a decir ya pero es que me da igual yo tengo que hablar con mi familia lo entiendo y yo también lo hago pero intentar no hacerlo demasiado porque es como un retraso de verdad cuando aprendéis mucho inglés si volvéis a vuestra lengua materna es un poco os retrasáis o sea no mentalmente sino que retrasáis el aprendizaje y sé que a lo mejor os parece una tontería pero es así a mí me pasa muchísimo cuando me tiro hablando un fin de semana entero en español el lunes no sé decir ni hola os mando un beso muy fuerte a todos los valientes que estáis intentando aprender un idioma porque de verdad es que es muy muy complicado yo lo estoy viviendo en mis propias carnes y a veces pienso a lo mejor me vuelvo a España y no hablo inglés espero que no pero bueno ya he aprendido más de lo que he aprendido toda mi vida en España y por eso ya estoy contenta pero de verdad que sois unos valientes y que no desistáis que es muy complicado es muy muy complicado aprender un idioma y sobre todo para no sé si a todos los españoles os pasa pero aquí es muy complicado sobre todo a mí me cuesta muchísimo quitar ese acento madrileño que tengo y poner acento gringo que es que es muy difícil ya sabéis que os dejo todas mis redes sociales tenéis el tablón de comentarios para cualquier petición para lo que os apetezca que haga en algún vídeo y nada que nos vemos en el siguiente vídeo espero que paséis una semana genial ¡Hasta luego!